de la provincia de Pamplona En saneamiento básico en donde se está cubriendo el acueducto y el alcantarillado para optimizar los completos con una inversión cercana a los 3 mil millones de pesos En el gas domiciliario en donde podemos generar la posibilidad para 527 usuarios Los más satisfechos con estas visitas institucionales del gobierno departamental son los alcaldes En este municipio el alcalde agradeció todo el apoyo que ha brindado el gobernador William Villamizar generando un impacto en su municipio y dándole cumplimiento de esta manera a su plan de desarrollo No, muy satisfactorio, ya como ustedes lo pueden ver la entrada del municipio va a quedar pues no totalmente arreglada pero él lo manifestó que el próximo año podríamos hacer una nueva inversión acá y en cuanto a vías terciarias son cuatro vías que se van a intervenir por parte de la gobernación también Me despido con esta información para darle paso a ustedes en el centro de noticias, les deseo un buen día